Una mortandad de peces se registró en la Laguna del Osteón de la Congregación de Barrillas de Coatzacoalcos. Eran cientos de sardinas las que aparecieron flotando sobre el agua y a la orilla. De acuerdo con pescadores, esta es la primera vez que se presenta este tipo de hechos. Sin embargo, por la especie, todo habría sido consecuencia de que entró por la corriente al río. Consumieron el agua dulce y se murieron. Y ellos me dicen que lo más común o lo más probable es que algún pescador trajo ese pescado adentro de Barrillas y desamalló y se esparció. Pero ya nosotros anduvimos investigando y no, nadie lo trajo. O sea, ese pescado puede haber entrado con la corriente, se topa con el agua dulce, se embarbasca y se muere. Es agua salada exactamente. Se entra al río, el río tiene poco movimiento de agua, con la lluvia bajan aguas sucias. Se embarbasca y se muere. Rufino Ballesteros, agente municipal de las Barrillas, refirió que todo el pescado debe retirarse y enterrarse para evitar mayor contaminación, pues despedía un fuerte olor. No se descarta porque los animales que se murieron o los peces que se murieron son de una sola especie. Y todos son de mar. O sea, no puede ser. Si hubiera una contaminación hubiera muerte de todo tipo de especies. Aunque pescadores de la zona de Barrillas confirmaron que desde hace unos días apareció Chapopote en la orilla, por lo que pidieron que se investigue la situación para descartar la mortandad de peces, consecuencia de la contaminación en el mar, río y laguna. Aquí hace como cuatro días en frente, aquí en el mar, había mucho Chapo. No sé si ya se haya enterrado ahorita, pero había hace como cuatro o cinco días. No más. Había mucho Chapo, mucho grumo, así que venía gelatinoso. Enrique Burgos, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.